Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, este videíto es para explicarles la actividad de esta semana. Esta semana me van a tener que mostrar su talento, aquello que les gusta hacer y les sale así súper súper bien. Y si no saben cuál es, lo pueden descubrir junto con la familia, preguntando en casa qué es aquello que ustedes se sienten que les gusta mucho, que les sale muy bien, que lo disfrutan. Y bueno, se van a grabar un video realizando ese talento. Pueden utilizar la música que más les guste y mostrarme cuál es esa habilidad que más les gusta hacer. Puede ser lo que ustedes quieran, ¿sí? Y bueno, espero sus videítos y contándome cuál es ese talento que los caracteriza. Ahora la seña les va a mostrar cuál es su talento desde chiquita. Les mando un beso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!